Muy buenas tardes, pues vamos a arrancar. Muchísimas gracias por su asistencia a todos nuestros alumnos de la Universidad del Sur Campus Playa del Carmen. También invitamos a algunos prospectos interesados a esta licenciatura que conozcan sobre temas importantes y fundamentales del derecho. Pero bueno, hoy estamos celebrando anticipadamente el Día del Abogado, que es el día 12 de julio. En México se festeja el Día del Abogado 12 de julio. Y bueno, nosotros no quisimos esperarnos hasta el próximo sábado porque ya estaríamos atrasados. Y por ello, pues nos adelantamos el día de hoy. Y bueno, tengo el honor de presentar al licenciado Javier Peralta Luzpre. Él es maestro, tiene una maestría en derecho penal, penal acusatorio. El maestro tiene una amplia experiencia litigando esta materia y también impartiendo temas de derecho penal. Para nosotros es un honor que nos comparta este taller que va a hablar sobre la audiencia inicial en materia penal, que es fundamental que nosotros conozcamos estos principios básicos. Nosotros como abogados, y me incluyo siendo el secretario académico de la Universidad del Sur Campus Playa del Carmen, que tengo el orgullo de ser abogado. Y pues no podemos dejar pasar esta fecha tan importante. Y pues es por ello que le dejo los micrófonos al maestro Javier Peralta Luzpre. En la medida de lo posible, jóvenes, si pueden ustedes abrir su cámara, nos darían un gran favor. Y si en caso de que no puedan, pues podemos mantener con las cámaras apagadas. Entonces, en la medida que puedan abrir sus cámaras, se los agradecería. Y para la sesión de preguntas, las vamos a esperarnos hasta el final, para que el maestro Javier Peralta nos pueda estar resolviendo cualquiera de nuestras dudas. Adelante, bienvenido, maestro Javier Peralta. Bueno, gracias, gracias, licenciado Arturo. Gracias a la Universidad del Sur por permitirnos tener una plática con los alumnos. Para mí es grato llevar este tipo de pláticas. Más lo que yo siempre he comentado, más que un taller, más que una exposición. Es una plática respecto a las vicisitudes que se pudieran presentar en una audiencia inicial. Ustedes, de alguna manera, saben que nuestro procedimiento penal oral, pues, surge a raíz de un decreto en mil doscientos, mil novecientos, en mil dos mil doce, perdón, dos mil doce, donde se emite ese decreto a través de la cual se da la instrucción a todos los estados de la república que se vayan instaurando esas esas salas orales penales, puesto que el procedimiento ya cambia y en consecuencia, pues, habría que adecuarse a este tipo de normatividad. Esto no es de la noche a la mañana, porque recordemos que una vez que se instaura este procedimiento oral penal, pues, ¿qué pasa con los procedimientos tradicionales? Los juzgados tradicionales siguen, subsisten todavía el sistema tradicional y, lógicamente, se van a solventar o se están solventando en aquella vía tradicional. En consecuencia, pues, nosotros estamos ante la presencia de una nueva situación, que nosotros como abogados, déjenme decirlos, en lo particular, yo tuve que estudiar nuevamente. ¿Por qué? Porque a nosotros, que salimos de las universidades hace mucho tiempo, pues, aprendimos con el sistema tradicional. Sin embargo, en la actualidad, surgen estas estas reformas, estas adiciones, y, pues, definitivamente, tenemos que ponernos a estudiar. Si no nos podemos estudiar, lo que va a pasar es que, pues, definitivamente, cuando llegue un cliente, pues, en lugar de llevar a cabo el procedimiento, de llevarles a cabo de la defensa, la representatividad, lógicamente, que lo que le vamos a decir, pues, es que yo no lo manejo, es que yo no lo sé, y te voy a recomendar con otra persona. Es decir, ahí se va un, pues, un ingreso, veamos desde este punto de vista, un ingreso. Independientemente de ello, siempre yo les he comentado que el abogado tiene que estar a la expectativa, se tiene que estar actualizando, y no es para menos. Prueba de ello es, insisto, nos tenemos que actualizar. Bueno, sin mayor preámbulo, chicos, vamos a hablar respecto de la audiencia inicial. Sin embargo, déjenme decirles que, ¿cómo está, cómo se constituye, cómo se encuentran las llamadas salas de oralidad? Ahora, les voy a compartir esta primera imagen, y lógicamente, en esta parte, vamos a encontrar que, de hecho, esta imagen de una sala de juicios orales, se parece precisamente a la que tenemos aquí en la Universidad del Sur. Es más, me atrevo a pensar que la de la Universidad del Sur está más grande que esta, pero bueno, es importante. Ahora, lo esencial es, ¿cómo están distribuidas? De manera general, vean, de manera general, una sala de juicios orales, la podemos dividir de dos, de dos maneras. La parte trasera, la parte de atrás, está destinada para el público en general, y la parte de adelante es donde se va a encontrar el juez. Si estamos hablando de una audiencia inicial, estamos hablando de un juez de control. Es un juez penal, evidentemente, pero es un juez de control. Dependiendo los medios de prueba, los datos de prueba, pues estamos hablando de un testigo, de una pericial, etc. Por el otro lado, de un lado vamos a encontrar el Ministerio Público, que de acuerdo con las reformas del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le sigue denominando Ministerio Público, pero también surge la denominación de la fiscalía. El fiscal, lógicamente, puede estar acompañado de la víctima, pero también tiene que estar el asesor jurídico. ¿Cuál es la función que tiene el asesor jurídico de conformidad con el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Su función esencialmente representar a la víctima u ofendido con la finalidad de obtener la reparación del daño. Me podrán decir, bueno, y el Ministerio Público entonces también representa a la víctima. Sí, pero su objetivo es conseguir que se le aplique una pena pública. Entonces, si se dan cuenta, dos personajes representan a la víctima. Por un lado, el Ministerio Público, la fiscalía, y por el otro lado, el asesor jurídico. Del otro lado, vamos a encontrar, nos vamos a ver reflejados a nosotros como defensores particulares, o bien, defensor público. Y a un lado de nosotros, el llamado imputado. ¿Quién es el imputado? La persona a la cual se hace el señalamiento de haber cometido un delito o haber participado en su comisión. Estamos hablando de esta persona que es el imputado. El imputado, si está gozando de su libertad, pues va a estar junto a nosotros. Pero si está privado de su libertad, va a estar en el mismo recinto, pero en un lugar apartado. Lógicamente, resguardando que en un momento dado no se vaya a ir, ¿no? Garantizando el hecho de que se encuentre ahí en la sala de oralidad. Ahora también encontramos al auxiliar de sala. El auxiliar de sala o el encargado de sala es la primera persona que nos va a dirigir tanto al público como a los asistentes que estamos nosotros, son las partes. Ministerio Público, el defensor, el asesor jurídico, la víctima, los testigos. Y se va a pronunciar con nosotros en indicarnos que a continuación vamos a presenciar una audiencia inicial y nos pide, por favor, que apaguemos celulares, que no estemos entrando o saliendo, porque de lo contrario se perturba la concentración de las partes que intervienen en la misma. Y vamos, tiene razón en un momento dado. Entonces, esa es la parte esencial. En un momento dado que hace el pronunciamiento el auxiliar de sala, pues evidentemente le da pauta a que inicie, a que entre el juez. Una vez que entra el juez, nosotros estamos de pie, lógicamente entra el juez y por respeto se conduce para con nosotros y nos pide que nos sentemos. Empieza con las generalidades del asunto y, en consecuencia, nos pide, nos dice que en determinada hora, siendo las 14 horas con 45 minutos del día fulano y total, se da inicio la audiencia inicial. Da un leve golpe con su martillo en el escritorio, en el banquete y empieza. Entonces, cabe decir algo muy importante, que con anterioridad las audiencias penales, y que todavía se siguen llevando a cabo, estas se siguen insertando en papel, se transcribe todo lo que diga, ejemplo, si un testigo está dando su testimonio, valga la expresión, pues el escribiente está capturando todo lo que se diga con respecto a. En la actualidad, ya no es así. En la actualidad, la sala de juicios orales, si ustedes se percataron, hay cámaras, hay audio, hay video, y todo lo que exista, todo lo que se lleva a cabo durante, por motivo del desarrollo de la audiencia, va a quedar registrado en audio y video. Cabe hacer la aclaración que, cuando se termine, cuando culmine cualquier tipo de audiencia, nosotros, las partes, el defensor, el ministerio público, incluso el asesor jurídico, de acuerdo con el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos solicitar copia del audio y video para que en un momento dado, ya tranquilamente en la oficina, analicemos si en un momento dado, a lo mejor, existe algún vicio de procedimiento que nosotros podamos impugnar y que, lógicamente, nos lleve a mayor éxito. Pero, ¿qué quiero dar a entender con esto? Quiero dar a entender que, en un momento dado, en lugar de pedir las copias certificadas que siempre pedíamos, copia de expediente, ahora lo que pedimos son copias, copia del audio y video de la presente audiencia. Y, pues, no va a haber ningún problema, se nos va a proporcionar, vamos a tener que llevar nuestro USB, y, en consecuencia, pues, ya al día siguiente nos proporcionan la información correspondiente. Estas son las personas que intervienen. Las audiencias, las audiencias se van a llevar a cabo de acuerdo con el principio de publicidad. Estas se deben de llevar a cabo de manera abierta. Cualquier persona que quiera entrar a presenciar la audiencia puede hacerlo. Sin embargo, recuerden que cada regla general tiene sus excepciones. Una de las excepciones es que, si estamos hablando de un delito de delincuencia organizada, un delito de carácter sexual, o aquel que el juez considere que por las características del asunto revista ser a puertas cerradas, entonces va a ser de puertas cerradas. En algunas ocasiones me han preguntado si yo considero que el hecho de llevar a cabo una audiencia a puertas cerradas viola los derechos fundamentales de alguna de las partes que intervienen en él. No, no, ¿por qué? Porque ya explicaba hace un momento, toda la actuación va a quedar registrada en audio y video. Y de ninguna manera considero, desde mi óptica, que se vulneran, se violan los derechos fundamentales de alguna parte. Ok, ahora bien, vamos a entrar a la cuestión de la audiencia inicial. Cuando nosotros estamos ante la presencia de un juez de control para llevar a cabo el desarrollo de una audiencia inicial, podemos llevar a cabo esta audiencia inicial con detenido o sin detenido. En este momento yo me voy a abocar a explicarles, pues no de manera muy profunda, porque si no nos llevaría mucho tiempo, la situación de una audiencia inicial con detenido. La pregunta es, bueno, ¿cómo es que llegamos ante el juez de control con esta persona que es detenido? Recordemos algo muy importante, y voy a poner dos ejemplos. No significa que sean los únicos, porque a lo mejor algunos lo podrían decir. Oye, pero te faltó decir esto. Insisto, son dos ejemplos nada más. Vamos a considerar que detenemos a una persona en flagrancia. Sabemos nosotros que la flagrancia, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, da la pauta a que cualquier persona pueda detener a la que está cometiendo el delito en el momento que lo está llevando a cabo o inmediatamente después de haberlo cometido. Y el mismo artículo 16 constitucional refiere que la persona que lo detenga, pues inmediatamente lo va a poner a disposición de la autoridad civil. Y esta, me refiero a la autoridad civil, a la del Ministerio Público, a la de la Fiscalía. Una vez que lo ponemos a disposición de la Fiscalía, el fiscal, de acuerdo con el mismo artículo 16 constitucional, tiene un término perentorio de 48 horas para resolver su situación, ponerlo en libertad o ponerlo a disposición de un juez de control. Si lo pone a disposición de un juez de control, entonces estamos hablando de un supuesto en el cual este imputado ya llegó hasta el recinto de un juez, del recinto de un juez de oralidad ante un juez de control y estaríamos dando pauta a una audiencia inicial. El otro supuesto, insisto, no son los únicos, el otro supuesto es que, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, se haya emitido una orden de aprehensión. Recordemos los requisitos de procedibilidad para que se pueda emitir una orden de aprehensión. Rápidamente, el Ministerio Público tiene que solicitar esta orden de aprehensión al juez. El juez la emite, pero siempre y cuando haya existido una denuncia o una querella y siempre y cuando esa querella o esa denuncia sea considerando un delito que tenga una pena privativa de libertad. Esto último es muy importante. Y que existan datos que acrediten la existencia de un hecho catalogado como delito. Y último requisito, de acuerdo con el 16 constitucional, es que exista la probable responsabilidad del imputado. La probable participación en la comisión del delito y en consecuencia ya estamos hablando de los requisitos para emitir la orden de aprehensión. Se emite la orden de aprehensión, se captura a esta persona y evidentemente aquí, en lugar de ponerlo a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía, de acuerdo con el 16 constitucional, se pone a disposición del juez de control. ¿Por qué? Porque él es el que solicitó la detención derivado de una orden de aprehensión. ¿Vale? Insisto, estos son dos supuestos. Puede haber más supuestos, no puede haber. Hay más supuestos cuando estamos hablando de un caso urgente, cuando estamos hablando de otro tipo de situaciones. Nos vamos a quedar con estos dos supuestos. ya la persona, el imputado, está a disposición de un juez de control. El juez de control evidentemente tiene un término perentorio de acuerdo con el artículo 19 constitucional para resolver su situación jurídica. Y cuando nosotros estamos hablando de resolver su situación jurídica, significa que esa solventación a esa situación jurídica se lleva a cabo a través de una audiencia inicial. Insisto, estamos ante la presencia de una persona que está detenida. Bueno, al principio de la plática les dije, miren, resulta que el juez de control hace acto de presencia en la sala de oralidad se dirige con todos nosotros y ahí da pauta para el inicio de la audiencia inicial. Vamos a considerar que ya estamos en el recinto, el juez ya dio la pauta para que oficialmente se dé inicio a la audiencia inicial y hay algo muy importante aquí. ¿Cuál es la función del juez en esta audiencia? La función del juez en esta audiencia es meramente un moderador. Si ustedes le quieren llamar un maestro de ceremonias, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien interactúa somos nosotros, que es el Ministerio Público, somos nosotros como defensores. Y aquí algo muy importante es que el juez jamás nos va a decir Ministerio Público vamos a agotar el siguiente punto respecto de la vinculación a proceso. Ministerio Público le toca hacer la imputación, o sea, jamás nos va a decir qué es lo que sigue. Esto qué es lo que sigue y qué es el desarrollo de la audiencia, los puntos torales que se tienen que llevar a cabo de manera cronológica y en orden, evidentemente nosotros como abogados ya lo debemos de saber y esto técnicamente se llama las técnicas de litigación oral. Déjenme decirles también que si el juez cuando estamos nosotros desarrollando o en desarrollo de la audiencia, si el juez advierte que la defensa, le voy a concentrar a la defensa, no conoce o no domina las técnicas de litigación oral, se va a dirigir con el imputado y le va a preguntar que si es su deseo que lo siga defendiendo el licenciado Polanito de tal porque advierte hay una deficiencia en su conocimiento en este procedimiento oral. Si el imputado considera que sigue o debe de seguir con su defensa, pues adelante. Decimos nosotros sobre advertencia no hay engaño. Sin embargo, si el imputado considera que no, entonces en ese momento se le va a nombrar un defensor de oficio. Lógicamente, el defensor de oficio en ese momento va a solicitar de acuerdo a las técnicas de litigación oral, pues un término prudente para que conozca de la carpeta administrativa y entonces el juez le va a conceder ese término, ese tiempo razonable para que se aboque al conocimiento del contenido de la carpeta administrativa. En este momento estoy indicando, estoy manifestándoles carpeta administrativa porque cuando se inició la investigación ante el ministerio público se llama carpeta de investigación. Una vez que la carpeta o expediente, llamémosle así, está ante un juez, ante el juez de control, se llama carpeta administrativa. Ahora bien, una vez que ya se llevó a cabo esta situación del defensor del ministerio público y demás y que ya les hice notar cuál es el papel del juez, el juez en consecuencia se va a dirigir con el ministerio público, con la fiscalía y lo único que le va a a a preguntar es que se lleve a cabo la individualización de las partes. Ahora la pregunta es ¿qué es la individualización de las partes? Es un nombre muy técnico, es un concepto muy técnico, sin embargo, la individualización de las partes no es otra cosa más que nos presentemos, acreditemos nuestra personalidad ante todos los demás y esencialmente ante el juez. En este momento el primer punto es la individualización de las partes, el ministerio público se va a dirigir con el juez y le va a indicar palabras más, palabras menos que él es el ministerio público adscrito a la Fiscalía General del Estado y lo acredita con su gafete número polanito total que lo acredita como tal. En igualdad de circunstancias el asesor jurídico se va a pronunciar de la misma manera y posiblemente lo que vaya a decir es que sus datos ya se encuentran insertos en la carpeta administrativa. Si no es así entonces va a proceder a individualizarse y a manifestar que es Juan Pérez López licenciado que funge como asesor jurídico y va a acreditar el ser licenciado en derecho con su respectiva cédula profesional. Una vez que se termine esta parte y que si está también la víctima la víctima también se va a tener que identificar ante el juez una vez que se termina esta parte pues entonces ya sigue yo digo la parte la parte técnica porque la parte ruda es el ministerio público seguimos nosotros y nosotros como defensores particulares pues en igualdad de circunstancias nos vamos a tener que identificar ante el juez y aquí hay dos situaciones la primera es que si mis datos como defensor particular ya se encuentran ya obran en la carpeta administrativa lo único que tengo que manifestar ciudadano juez soy el licenciado Javier Peralta Lustre defensor particular del imputado Pulanito de Tal y acredito ser licenciado en derecho con mi cédula profesional cuyos datos ya se encuentran insertos en la carpeta administrativa esa es una forma si en un momento dado es la primera intervención que tengo en ese momento entonces voy a indicar lo siguiente me presento soy el licenciado Javier Peralta Lustre acredito ser licenciado en derecho con mi cédula profesional y en este momento se me ha encomendado el mandato de ser el como se llama el defensor particular del imputado Juan Pérez López en ese momento se le cede el uso de la voz al juez y el juez se va a percatar se va a desprender que es mi primera participación y entonces en ese momento le va a pedir al imputado que si es su deseo que yo lo represente si el imputado manifiesta que si es su deseo que yo lo represente me va a pedir que me ponga de pie para que yo proteste el cargo conferido hecho lo anterior y protesto el cargo pues me va a pedir que me siente y en un momento dado ya soy legalmente el defensor particular del imputado el imputado también hace un momento comentaba yo si se encuentra a mi lado pues también se va a identificar y sus datos ya se encuentran en la carpeta administrativa cabe la posibilidad que tanto ministerio público como defensor podamos estar no solamente un ministerio público sino puede estar acompañado de otro ministerio público en igualdad de circunstancias el defensor puedo ser yo el titular puedo ser el que voy voy a hablar la mayoría de las ocasiones pero también puedo tener un acompañante y este acompañante también es defensor particular y los dos podemos estar interactuando pero el juez siempre me va a pedir que quién es el que se va a ser responsable de la defensa como titular entonces bajo esa óptica bajo ese orden de ideas pues ya estamos nosotros hablando de la individualización de las partes ahora sí vamos a a hablar de puntos esenciales que se llevan en la llamada audiencia inicial de acuerdo con el artículo trescientos siete del código nacional de procedimientos penales en su primer párrafo me indica de los puntos en los cuales se debe de llevar a cabo el desarrollo de la audiencia inicial sin embargo ese artículo trescientos siete por lo menos salvo que esté yo en un error no me indica nada acerca de este primer punto que estaba yo comentando de la individualización de las partes pero en cualquier audiencia sea la inicial sea la intermedia o la de juicio o la de debate siempre nos tenemos que individualizar incluso cualquier otra audiencia que se lleve con motivo del procedimiento penal tenemos que llevar a cabo la individualización de las partes ahora bien voy a agotar cada uno de los puntos insisto es de manera general porque si no nos tendríamos que estar aquí todo el todo el día y bueno la idea esencial es este tener una charla agotar los puntos medulares ahora bien una vez que ya se llevó a cabo la individualización de las partes el juez va a retomar el uso de la voz y se va a dirigir al imputado y le va a preguntar que si al momento de que fue detenido se le hicieron de su conocimiento sus derechos constitucionales ¿cuáles derechos constitucionales? los que refieren el artículo 20 constitucional en el apartado B recordemos que el artículo 20 constitucional está integrado por tres apartados apartado A que se refiere a las reglas generales a los principios en materia penal oral al apartado B que se refiere a los derechos de toda persona imputada y el apartado C que se refiere a los derechos del de la víctima o del agraviado en lo particular se refiere al apartado B de los derechos del imputado puede pasar aquí una situación vean que en un momento dado el imputado a pregunta expresa del juez le conteste que al momento de la detención no se le hicieron de su conocimiento sus derechos o que si se le hizo de su conocimiento los derechos pero que no los entendió que por el miedo por lo que ustedes quieran no los entendió ahora la cuestión es bueno que vamos a hacer al respecto aquí algo muy importante si el juez advierte que no se le hicieron de su conocimiento el juez se los va a tener que hacer de su conocimiento y algo muy importante independientemente de que se los lea le va a estar preguntando si los entiende y hasta que los entiende hasta que los entienda perdón entonces estamos ¿cómo se llama? conformes o estamos por satisfechos que estamos dando por terminado con el primer punto aquí cabe la aclaración en este primer punto que algunos tratadistas en la materia consideraban que si se probaba o si probaba el imputado a través de su defensor que no se le habían hecho de su conocimiento dichos derechos al momento de su detención era más que suficiente para ordenar su inmediata libertad sin embargo la jurisprudencia regula que no ¿por qué? porque hay forma de solventar hay forma de cumplimentar este vicio de forma porque no es de fondo es de forma y en consecuencia en ese momento de la audiencia inicial se le estaría haciendo de su conocimiento dichos derechos entonces no vale aquí el que a través de un medio de defensa el que a través de un juicio de amparo podamos alegar que no se le hicieron de su conocimiento y que y que querramos que se deje sin efecto la resolución y que en consecuencia que se deje en inmediata libertad no o sea si estamos pensando en atacar de esa manera pues no ya no no procede nunca ha procedido ok una vez que ya el juez le termina de hacer de su conocimiento dichos derechos ahora si el juez retoma el uso de la voz se va a dirigir con el ministerio público con la fiscalía y le va a decir señor fiscal tiene usted el uso de la voz nótese que no no lo está diciendo necesito el ministerio público que se aboque a decirnos acerca del control de la legalidad de la detención jamás porque se supone que el ministerio público y la defensa ya acudimos a una escuela de derecho y se supone que ahí nos enseñaron todos los protocolos de actuación nos tuvimos que haber aprendido nuestro código nacional de procedimientos penales y si no pues nos vamos a aventurar a que nos exhiban en dicha sala de juicios bueno una vez que el juez se dirige con el ministerio público y el ministerio público va a retomar el uso de la voz y el mismo va a considerar le va a pedir al juez ciudadano juez solicito que se califique de legal la detención llevada a cabo en contra del señor Juan Pérez López el día 26 de mayo del 2021 por decir algo es decir aquí está solicitando el ministerio público que la detención llevada a cabo sea por una orden de aprehensión o sea a través de una de la flagrancia en este momento el juez la califique de legal y en ese momento el ministerio público va a tener que exponer ante el juez y ante las demás partes porque desde su punto de vista considera que el juez debe calificar de legal la detención ejemplo hipotético el ministerio público va a considerar que la detención del imputado tiene o cumple con las características con los requisitos de procedibilidad del artículo 16 constitucional toda vez que el dispositivo exige que cualquier persona en el momento que esté cometiendo el delito la puede detener o inmediatamente después de haberle detenido entonces aquí en el caso en particular el ministerio público va a echar mano de las actuaciones que se encuentren en la carpeta de investigación y recordemos algo muy importante la característica de este juicio es que es oral sin embargo en la mayoría de las ocasiones lo que hace la fiscalía lo que hace el ministerio público es que lee lee las actuaciones y va a empezar a leer la declaración va a empezar a leer todas las actuaciones para darle entender al juez que se encuentran satisfechos los requisitos de la flagrancia y que en consecuencia declare de legal la detención una vez que termina de exponer el ministerio público el juez retoma el uso de la voz se va a dirigir con nosotros como defensores y nos va a preguntar que si tenemos algo que manifestar aquí podemos manifestar dos situaciones uno es decir que no tenemos nada que indicar si decimos esa situación que no tenemos nada que manifestar estamos de acuerdo o estamos en el entendido de que lo que mencionó el ministerio público es lo que pasó y estaríamos a la expectativa de que el juez declare de legal la detención y el otro supuesto es que en ese momento nosotros de acuerdo con un principio que se llama el principio de contradicción vayamos a refutar lo que está diciendo el ministerio público y en ese momento le vamos a manifestar al juez de control ciudadano juez de control solicitamos que se declare de ilegal la detención llevada a cabo en contra de mi cliente el día fulanito de tal en consideración a las siguientes cuestiones uno de acuerdo con el artículo 16 constitucional no se reúnen los requisitos de la flagrancia porque si bien es cierto la flagrancia cualquier persona puede detenerla en el momento que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido y en lo particular vamos a considerar que de las actuaciones que se encuentran en la carpeta administrativa se desprende que mi cliente fue pues prácticamente fue este alcanzado por otra persona y el cual le dijo que fue el que había sin embargo en la misma actuación los testigos refieren o la persona que detuvo a mi cliente refiere en su declaración que si bien es cierto lo empezó a a corretear valga la expresión pero también refiere que lo perdió de vista porque esta persona se metió en algunos cuartos en alguna unidad habitacional y posteriormente vio que se encontraba ahí y que empezaba a correr entonces ahí lógicamente que de acuerdo con con las reglas generales que establece el código nacional de procedimientos penales se interrumpió la persecución material y me está dando pauta para poder entender que ya no hay flagrancia porque insisto la flagrancia en el segundo supuesto es que inmediatamente después de haber cometido en ese momento se detenga pero el supuesto en particular es que esta persona haya emprendido la huida y nosotros estuvimos atrás del pues ahora sí correteándolo pero lo perdimos de vista se pierde la figura de la flagrancia y entonces da motivo para qué para que en un momento dado yo como defensor particular eche mano y haga notarle al juez que no se da la figura de la flagrancia y lógicamente voy a hacer mención de las constancias que se encuentran insertas en la carpeta administrativa en el polio número 143 donde hace referencia a la declaración del dueño del local donde supuestamente robó y demás una vez que yo ya argumenté en contra de lo que refiere el ministerio público entonces ahí le vamos a dar la pauta para que el juez de control se pronuncie al respecto cabe hacer la aclaración de que el juez de control no debe tener contacto con la carpeta administrativa es decir como en el sistema tradicional el juez o el secretario tenía el expediente aquí no aquí el juez de control únicamente va a tener a su alcance todo lo que le digamos las partes ministerio público y defensor esos son esos van a ser los elementos que le va a servir para fundamentar para motivar su resolución tratándose de el control de legalidad y en un momento dado pues evidentemente él tiene que tomar apuntes y al final pues tiene que emitir la resolución correspondiente al final de acuerdo a su razonamiento lógico jurídico va a decretar la legal detención del imputado o la ilegal detención del imputado en el primer supuesto si declara la ilegal detención del imputado pues va a ordenar la inmediata excarcelación si para el caso declara de legal la detención pues en consecuencia estaremos siguiendo con el desarrollo de la audiencia y estaríamos en el siguiente punto en igualdad de circunstancias una vez que se declare de legal la detención el juez se va a dirigir con el ministerio público y le va a preguntar algo que manifestar ciudadano ministerio público y el ministerio público va a indicar si ciudadano pues solicito que en este momento se me permita llevar a cabo la formulación de la imputación ¿qué es la formulación de la imputación? la formulación de la imputación es otra cosa más que el hacerle de su conocimiento a mi cliente al imputado de quién lo acusa cuándo lo acusa por qué lo acusa es decir todas las circunstancias de modo tiempo y lugar respecto de la acusación que existe en su contra es decir para que mi cliente tenga pleno conocimiento de manera oficial del por qué está detenido el por qué está sujeto por qué va a estar sujeto a un procedimiento penal esta formulación de la imputación se hace de manera verbal a diferencia de otra audiencia la audiencia intermedia cuando se hace de manera escrita esta formulación de la imputación se hace de manera verbal insisto las reglas del juego es que lo tenga que pronunciar verbal oral sin embargo el ministerio público lo que hace es leer cabe la aclaración que si en un momento dado yo como defensor particular o defensor de oficio advierto que está leyendo pues puedo solicitar la intervención para que después me conceda el uso de la voz y en ese uso de la voz voy a considerar al juez le voy a decir al juez ciudadano juez de acuerdo con las reglas del procedimiento oral este establece que todo el procedimiento y en lo particular la formulación de la imputación debe ser de manera oral sin embargo se desprende que la fiscalía lo está leyendo solicito que se la perciba al ministerio público de leer y que la formulación de la imputación sea de manera verbal ahí ponemos en jaque al ministerio público para que no lea porque se supone que tiene que saber circunstancias de modo tiempo y lugar respecto de la imputación que se hace para con mi cliente pero si también yo ya me estoy poniendo medio difícil pues yo también debo de esperar que cuando yo intervenga pues va a ser de manera oral entonces vamos se equilibra en esas partes si yo también a lo mejor estoy pensando que cuando voy a participar voy a leer algunos párrafos algunas algunos renglones pues entonces a lo mejor considero no poner modificios con el ministerio público pero bueno son cuestiones de de estilos entran las formas de litigación oral y cada uno sabe que que pasa con el propio asunto una vez que ya se le formula la imputación retoma el uso de la voz el juez y el juez se dirige con con el imputado ojo se dirige con el imputado y le va a indicar lo siguiente señor Juan Pérez en su calidad de imputado en este momento usted ya tiene pleno conocimiento de quién lo acusa cuándo lo acusa por qué lo acusa y que está sujeto un procedimiento penal oral yo le pregunto y para ello póngase de acuerdo con su defensor si en este momento quiere declarar o bien se reserva su derecho en el entendido de que si no quiere declarar esta negativa no se le va a tomar como que el que calle otorga no simplemente es su derecho a declarar o a no declarar en ese momento se pone de acuerdo con nosotros pero quien toma la decisión somos nosotros abogados defensores ¿por qué? porque en ese momento nosotros se supone que ya llevamos una estrategia respecto de la defensa de este asunto esta estrategia jurídicamente jurídicamente se le llama teoría del caso nosotros ya sabemos si puede declarar o no o no es factible que declara si en un momento dado le decimos al imputado dile al juez que reservas tu derecho para declarar el juez ya sabe está bien se reserva usted su derecho pero si quiere declarar adelante aquí hay algo muy importante si en un momento dado el juez el perdón el imputado es su deseo declarar al final de esa declaración el ministerio público tiene el derecho de hacerle preguntas en relación a su declaración y también la defensa insisto por el principio de contradicción aquí nosotros como defensores tenemos que evaluar si es factible si es prudente que declare o no en algunas ocasiones platiqué con algunos chicos en clase y le dije mire si yo tuve la oportunidad de platicar con mi cliente días anteriores o a lo mejor unas horas antes pues ya de alguna manera ya le asesoré y ya le dije de qué se trata toda esta situación y también le comenté que en un momento dado se le va a preguntar si quiere declarar y si va a declarar que declare pero estrictamente lo necesario porque muchas de las ocasiones declaran se explayan y lógicamente le está dando material al ministerio público para que haga las preguntas y lógicamente me lo esté pues ahora sí poniendo en contra de la de la pared si en un momento dado yo apenas me estoy haciendo cargo del asunto y yo no tuve la oportunidad de platicar con mi cliente porque apenas estoy conociendo la carpeta administrativa pues evidentemente hay que por mi técnica mi teoría del caso por mi estrategia pues lo más recomendable es que le voy a considerar le voy a sugerir a mi cliente que que no declare insisto si no declara no significa que que ya está aceptando el hecho no simplemente es su derecho a no declarar cuando yo le le digo a mi cliente que no declare le aconsejo le asesoro que no declare estoy llevando una defensa pasiva que es una defensa pasiva el no externar el no ofrecer medios de prueba es defensa pasiva ¿por qué? porque recordemos algo muy importante aquí hay un principio en materia civil que dice el que el que afirma está obligado a aprobar el ministerio público está diciendo que yo robé el ministerio público está diciendo que yo hice esto entonces en él recae el hecho de acreditar de probar simplemente yo lo que estoy haciendo haganos cuenta que soy un boxeador y estoy nada más repitiendo esa agresión y en un momento dado yo estoy esperando que el ministerio público a través de sus argumentos a través de sus medios de prueba de sus datos de prueba pues acredite que yo fui pero mientras mi defensa es pasiva a lo mejor si yo quiera yo quisiera que no puede ser una defensa pasiva sino que puede ser una defensa activa pues entonces en su momento procesal oportuno yo estaría aportando medios de prueba para acreditar que a lo mejor ese día en el cual dicen que me detuvieron y demás pues fue casualidad porque en ese momento estaba yo con un grupo de personas y las personas las voy a presentar como testigos pero insisto depende las características de cada asunto en particular una vez que yo manifesté que no es mi deseo declarar o que o que ya declaré y que ya me hicieron las preguntas el ministerio público y la defensa el juez retoma el uso de la voz se va a dirigir con la fiscalía fiscal algo que manifestar si ciudadano juez solicito que se resuelva acerca de la vinculación a proceso en contra del hoy imputado Juan Pérez López o sea que que significa esto de acuerdo con el artículo 19 constitucional el juez tiene 72 horas a partir de que fue puesta a su disposición para que emita su resolución sea un auto de vinculación a proceso o un auto de no vinculación a proceso pero lo que está solicitando aquí el ministerio público es que se resuelva acerca de la vinculación a proceso y lógicamente el juez le va a indicar ok tiene usted el uso el uso de la voz y en uso de la voz el ministerio público le va a indicar al juez al juez y a las demás partes que se reúnen los requisitos del artículo 19 constitucional para que se emita el auto de vinculación a proceso hecho lo anterior y después de haber escuchado al ministerio público se le concede o se le cede el uso de la voz al defensor particular o al defensor de oficio y se le pregunta defensor conjuntamente con su defendido solicito que me indique si en este momento es prudente o lo considera que se resuelva acerca de la de su resolución constitucional que se resuelva acerca del auto de vinculación a proceso o se acoge al beneficio de las 72 horas o bien a la duplicidad del término constitucional ¿qué significa esto? significa que el artículo 19 constitucional le da un derecho al imputado que en ese momento el juez resuelva su situación jurídica o bien el ministerio el juez perdón la defensa solicita la ampliación del término es decir que dentro de las 72 horas o 144 se difiera la audiencia para que con posterioridad se reanude esa audiencia para que se pronuncie respecto del auto de vinculación a proceso o no aquí ¿cuál es la idea? la idea es que si yo como defensor solicito que se amplíe el término constitucional a 72 o a 144 la lógica me lleva a pensar que solicito que se duplique ese término que me den más tiempo ¿para qué? para que yo en ese inter ofrezca datos de prueba ¿cuál es la finalidad? la finalidad es que ofrezca datos de prueba para que se desahoguen esos datos de prueba que puede ser una testimonial puede ser una pericial con el ánimo de desvirtuar los elementos que está considerando el ministerio público para que se me dicte un auto de vinculación a proceso pero también puede ocurrir que yo le pida al juez que se ¿cómo se llama? que se dicte que se duplique el término constitucional y en ese en esa duplicidad no ofrezca ningún dato de prueba entonces no tiene caso pues mejor si hubiese resuelto en ese momento insisto la idea esencial es por mi teoría del caso por mi estrategia solicitar la duplicidad del término constitucional porque inmediatamente o al día siguiente voy a presentar un escrito a través del cual estoy ofreciendo medios de prueba y esos medios de prueba datos de prueba perdón esos datos de prueba esas pruebas se tendrán que desahogar antes de que se lleve a cabo la reanudación de la audiencia inicial insisto ¿cuál es el ánimo? ¿cuál es el objetivo? de desvirtuar aquellos elementos que el ministerio público dijo que se encuentran satisfechos los del artículo diecinueve constitucional vamos a considerar que solicité la duplicidad del término constitucional oferté datos de prueba se desahogaron esos datos de prueba y una vez desahogados en la continuación de la audiencia inicial en ese momento ya el juez me va a ceder el uso de la voz y me va a indicar ok ya desahogamos sus datos de prueba algo que manifestar si ciudadano juez en relación al desahogo de los datos de prueba y tomando en consideración los elementos que tomó en consideración el ministerio público para declarar que mi cliente se le decrete se le decrete auto de vinculación al proceso en este momento solicito que se decrete auto de no vinculación al proceso en virtud de los medios los datos de prueba que fueron ofrecidos y desahogados en este momento en lo particular el testigo pulanito y ahí empiezo a evaluar a darle a conocer al juez el por qué no debe dictar auto de vinculación a proceso hecho lo anterior el juez pues va a tener que decidir si dicta o no auto de vinculación a proceso si dicta auto de vinculación a proceso pues vamos a seguir con el siguiente punto si dicta auto de no vinculación a proceso ¿qué significa? pues significa que no se reunieron los requisitos del artículo diecinueve constitucional y que en consecuencia se va a ordenar su inmediata excarcelación de mi cliente de mi defendido y en ese momento se termina la audiencia porque ya no hay nada que ya no hay nada que manifestar ya no hay nada que alegar pero vamos a considerar el siguiente supuesto y el siguiente el supuesto es que el juez declaró determinar auto de vinculación a proceso en contra de mi cliente ahora déjenme decirles algo muy importante se me estaba pasando hace un momento les dije bueno cuando estamos en la audiencia inicial y yo estoy solicitando la duplicidad del término constitucional y si el juez me dice ¿sabes qué? si se te concede ese plazo el ministerio público lógicamente antes de que se termine de que se suspende esa audiencia le va a decir al juez ciudadano juez solicito que toda vez que el abogado defensor se acogió al beneficio de la duplicidad del término constitucional solicito que en este momento hagamos o se lleve a cabo el debate respecto de las medidas cautelares porque imagínense ustedes si yo solicito la duplicidad del término constitucional y en ese momento pues se va a suspender la audiencia se suspende la audiencia y mi cliente se tendría que ir en libertad ¿no? entonces no por eso es que el ministerio público en ese momento le pide al juez que se abra el debate acerca de las medidas cautelares ¿qué son las medidas cautelares? las medidas cautelares su principal objetivo es garantizar que el imputado vaya asista a todas y cada una de las audiencias que va a tener con motivo del procedimiento penal oral y para ello pues lógicamente le va a solicitar al juez que se apliquen ciertas medidas cautelares aquí debo de hacer algo muy importante muy hincapié el artículo diecinueve constitucional me habla de la prisión preventiva la prisión preventiva forma parte de las medidas cautelares y hace un momento les dije mire el objetivo es que el imputado pues asista tener la garantía de que va a asistir a las audiencias el artículo diecinueve constitucional refiere algo muy importante y me da y me da entender lo siguiente que la prisión preventiva como medida cautelar se puede originar de dos maneras cuando el ministerio público solicita prisión preventiva al juez o sea le solicita al juez para que se la decrete a mi cliente ¿por qué? porque existe el riesgo fundado de que mi cliente se pueda sustraer a la acción de la justicia ¿por qué? otro de los supuestos es porque si se deja en libertad a mi cliente puede correr riesgo la víctima los testigos o bien incluso la sociedad por eso es que el ministerio público solicita al juez que a mi cliente se le decrete como medida cautelar la prisión preventiva ahí estamos ante la presencia de la prisión preventiva a petición de parte o no oficiosa independientemente de que el ministerio público lo solicite debe motivar el por qué solicita la prisión preventiva no oficiosa y manifiesta de que se puede sustraer la acción de la justicia sí pero dame elementos dime por qué tú consideras de que se puede sustraer la acción de la justicia ¿por qué? porque no tiene arraigo en la ciudad porque ya vimos que en la carpeta de investigación refiere que eres originario de Chihuahua y el asunto se está llevando aquí en Cancún porque refiere que está desempleado porque refiere que es soltero es decir no hay un indicio que haga suponer pues que va a estar aquí en Cancún en Benito Juárez donde se está llevando a cabo el asunto y de no ser así pues corre el riesgo de que se pueda sustraer a la acción de la justicia insisto esto es una mera hipótesis es un argumento pero el Ministerio Público sí tendría que manifestar que motivar el por qué considera que se declare que se decrete prisión preventiva pero también independientemente de que solicite la prisión preventiva también puede en un momento dado no solicitarla y pedirle al juez otras medidas cautelares como sería en lo particular el que vaya a firmar cada mes el que otorgue una garantía económica el que se abstenga de molestar a la víctima al ofendido el que se vaya a determinado lugar el que lleve a cabo otra serie de medidas el que se le ponga un dispositivo electrónico es decir un GPS esas son las medidas cautelares el código nacional de procedimientos penales regula que la prisión preventiva sea la última ratio que significa que si no hay otra medida y no hay otra forma de garantizar que el imputado esté o asista a las audiencias entonces sí aplícale la prisión preventiva esto es hablando de la de las medidas cautelares hablando de la prisión preventiva de la cual solicita el ministerio público pero también el artículo 19 constitucional refiere la prisión preventiva oficiosa que es la prisión preventiva oficiosa el artículo 19 constitucional yo le llamo que hay un catálogo de delitos que si mi cliente le imputan le imputan la comisión de alguno de los delitos que se encuentran insertos en el 19 constitucional entonces va a dar lugar a prisión preventiva cuáles pudieran ser esos delitos estamos hablando de feminicidio de homicidio doloso delincuencia organizada este abuso sexual violación abuso sexual en contra de menores el famoso huachicoleo y se va incrementando los tipos penales que merece prisión preventiva oficiosa entonces en esa medida pues una vez que el ministerio público hizo su argumento pues ahora sí de acuerdo con el principio de contradicción pues le toca hablar a la defensa y la defensa pues va a tener que argumentar que si el ministerio público solicitó prisión preventiva no oficiosa la defensa tendría que argumentar es decir que no es motivo suficiente lo que argumenta el ministerio público para que mi cliente se pueda sustraer a la acción de la justicia toda vez que está acreditando ser padre de familia tener un ingreso tal tener una fuente de trabajo estable y que de alguna manera son indicios que dan a denotar que no se pueda sustraer a la acción de la justicia y tomando en cuenta que el código nacional de procedimientos penales establece que la prisión preventiva o mejor dicho las medidas cautelares deben de ser o se deben aplicar dependiendo la peligrosidad o atendiendo al tipo penal al delito del cual se le acusa es debe ser debe o debe existir un equilibrio porque no nada más porque oye ya te estás acusado de un delito entonces prisión preventiva no desafortunadamente cuando se aplica prisión preventiva ¿qué significa? que durante todo el tiempo que dilate que dure el juicio pues va a estar privado de su libertad esa es la prisión preventiva una vez que ya se debatió acerca de las medidas cautelares la prisión preventiva pues entonces ya estamos dando pie para la suspensión de la audiencia inicial puesto que la defensa solicitó la que se acogió al beneficio de la de la duplicidad del término constitucional el juez en ese momento va a señalar día y hora para la continuación de la audiencia ahora bien antes de que se termine la audiencia inicial en ese momento se le va a preguntar el el juez se va a dirigir con el ministerio público y le va a preguntar acerca de la llamada el plazo para el cierre de la investigación cabe aclarar aquí algo muy importante de acuerdo a las reglas del procedimiento penal oral el ministerio público va a seguir investigando sigue investigando es más incluso después de terminada la audiencia inicial él sigue investigando cosa muy curiosa de este nuevo sistema entonces como va a seguir investigando después de haber culminado la audiencia inicial entonces ahí le va a preguntar el juez le va a preguntar al ministerio público el ministerio público solicito que me que me indique si solicita plazo adicional para el cierre de investigación el ministerio público lógicamente va a solicitar dos meses tres meses cuatro meses dependiendo y una vez que se produce al respecto la defensa va a manifestar y va a indicar lo siguiente ciudadano pues solicito que el plazo que solicita el ministerio público es muy muy amplio tomando en consideración desde que desde el momento que tuvo la noticia criminal pues tuvo un momento tuvo todo el momento para llevar a cabo la investigación y resulta que en este momento necesita dos tres meses para seguir investigando se me hace excesivo y la verdad de las cosas es que pues estaríamos siendo imparciales en consecuencia pues solicito que una que el plazo para el cierre de investigación sea únicamente de un mes y ahí el juez tendrá que decidir un mes dos meses y demás hay reglas al respecto que regulan cuál es el plazo de la investigación que no debe pasar más de seis meses si no debe pasar más de seis meses y como mínimo dos dos meses una vez que ya se pronuncia al respecto entonces el juez va a dar por concluida la audiencia inicial y en consecuencia le va a dar pauta y va a ser del conocimiento a las partes que lo que lo que continúa va a ser la audiencia intermedia pero ello se lo va a hacer del conocimiento el juez de despacho correspondiente y aquí estaría terminando el desarrollo de la audiencia inicial y con esto chicos concluyo mi participación insisto estos son reglas generales de nuestra audiencia a lo mejor podemos estar pudimos estar no sé profundizando un poco más en el primer punto en el segundo punto los requisitos para emitir un auto de vinculación a proceso si yo no estoy de acuerdo con el auto de vinculación a proceso el código nacional de procedimientos penales me da entender que me puedo ir a la apelación pero también puedo yo ir a promover el juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito cuestiones de esa naturaleza insisto a lo mejor me quedé muy corto pero esta materia es muy extensa y estaríamos mucho tiempo tatique tatique platique licenciado pues me pongo a las órdenes gracias por esta invitación muchísimas gracias si puedes dejar de compartir por favor Javier ahora vamos a dejar de compartir para que podamos vernos todos muchísimas gracias como ven nuestros alumnos de derecho nuestros invitados especiales pues el derecho es muy amplio y la materia penal no cabe duda es una materia especializada y aquellos alumnos que quieren dedicarse a la materia penal tienen que estudiar muchísimo como dice Javier nuestro Javier Peralta nuestras técnicas de litigación hemos sabido cuántos casos de que hay jueces que te hacen abandonar la sala ya abogados con cédula porque no dominas estas técnicas de litigación oral e indudablemente también hay un hay un chip entre los anteriores que ya como bien dijo Javier hay que volver a estudiar nuevamente el derecho y ustedes que tienen un casete en blanco en donde tienen información nueva y que es la que van a aplicar nosotros tenemos dos chips dos casetes que a veces chocan por eso a veces los abogados ya con edad nos cuesta un poquito más de trabajo pero bueno ahí está el ejemplo de nuestro maestro Javier Peralta que ha podido conllevar las dos materias los temas tradicionales y este nuevo reto oral indudablemente es importante su capacitación los que deseen tener el podcast de esta grabación por favor les pido que vamos a bajar un podcast para que lo tengan ustedes como audio me lo hacen y me lo piden por favor nada más por whatsapp y se los tenemos llegar la próxima semana y pues agradecer al maestro Javier Peralta no sin antes tener tres intervenciones de alumnos por favor tres intervenciones por el tiempo que nos queda ¿quién dice yo? quien pregunte lo repruebo ahí está y se la creen se ríen porque saben que es cierto a ver si no hay preguntas podemos señalar a Laura por favor Laura que estuvo muy pendiente con su cámara encertida alguna pregunta para el maestro Javier Peralta si me escuchan felicidades maestro Peralta estuve muy orgullosa de compartir estos conocimientos con usted me identifico soy licenciada en derecho tengo una maestría en derecho igual y he aprendido más con el maestro Peraza que en otras instituciones vengo a ingresar de Ciudad Universitar igual pero el maestro Peraza es una es una biblioteca jurídica lo que sí me interesa es que tenemos que dejar en claro que no siempre y decirlo porque yo tuve problemas con la palabra humecas que es unidad de medidas ¿se acuerdan? de medidas cautelares y que esa institución existe y que los estudiantes del derecho nunca ningún catedrático nos dice que existe que existe esa institución esa institución es muy y es una figura jurídica muy importante donde sin esa institución no hubiésemos resuelto asuntos para darles la libertad de ¿se acuerdan? y esos son bases y datos fundamentales que no en todos los imputados se les da estas medidas cautelares es muy importante porque eso lo aprendí del Peralta pero yo creo que se le pasó un poquito eso de tanto como dice usted es muy fuerte es muy largo los estudios de derecho y obvio que seguimos aprendiendo seguimos aprendiendo felicidades felicidades maestro Arturo por hacerme participar con eso estoy conforme y enhorabuena Peralta eso es todo tenemos dos participaciones más por favor a ver ¿quién dice yo? no los va a reprobar el maestro Javier de verdad no, no, no no, no a ver Hugo Hugo se está riendo a ver Hugo un comentario ¿qué tal? buenas tardes algo que me llama mucho la atención en la cuestión de la materia penal es que todos los fiscales o ministerios públicos en las medidas cautelares siempre piden la presión preventiva para ellos no existe o al menos así lo lo siento de que no no toman en cuenta esa presunción de inocencia del culpado siempre se van en la a la presión preventiva dice la corte interamericana de derechos humanos que es la media cautelar más más lesiva de muy difícil o imposible reparación si fíjate fíjate Hugo retomando lo que lo que comentas la fiscalía ya tiene una instrucción por parte de sus superiores jerárquicos de cajón llamémosla así de cajón tienes que solicitar prisión preventiva te la concedan o no tú tienes que solicitarla entonces ya depende de nosotros como abogados defensores que vayamos a debatir y decirle oye no procede porque como tú bien lo dices esa medida cautelar prisión preventiva pues es la la última que pudieras poner si ya no hay más remedio pero antes de eso hay otras medidas cautelares oye pues otorga una caución este sometelo a un procedimiento este que vaya a firmar cada 15 días cada mes pero también algo muy importante y decía este la licenciada Laura si en un momento dado incumples con esas medidas cautelares en consecuencia la unidad de medidas cautelares que es la el ente encargado de supervisar él le va a hacer reconocimiento al ministerio público que no está cumpliendo y entonces el ministerio público le va a solicitar al juez que se lleve a cabo una audiencia precisamente para revocar la medida cautelar y en consecuencia que se aplique prisión preventiva esa es una de las funciones que comentaba la licenciada este Laura respecto de UMECAS es la unidad de supervisión de medidas cautelares y es cierto siempre nosotros en audiencia peleamos con esa situación el ministerio público siempre prisión preventiva oye espérate no inventes por lo menos dile ok que una garantía una como le llamamos en el sistema tradicional una fianza aquí se le llama una garantía económica pero no de cajón quieren que el pobre imputado vaya a la cárcel oye tú te has dado cuenta las vejaciones que puede padecer esta persona y qué tal si al final resulta inocente y mientras ya hubo vejaciones y demás quién le va a reparar el daño y es importante es cierto el sincero Arturo adelante gracias siguiente participación parece que se están todos nerviosos a ver quién le toca pero bueno creo que Tere está muy nerviosa y le vamos a pedir la última participación adelante Tere muchas gracias muchas gracias Alic Peralta por la invitación a mí ya no me puede reprobar el licenciado pero muchas gracias por la invitación excelente Tere pues bueno si no hay preguntas ya les dejé ahí el número telefónico en donde pueden solicitar por whatsapp el vamos a hacer un podcast de esta actividad para que aquel alumno que desee volver a recordar que no se le pasó un apunte este cualquier situación y pues muchísimas gracias feliz día a por a todos los abogados a todos los estudiantes a todos nuestros indicados especiales y le voy a pedir a Jafet por favor Jafet estás por ahí si nos si nos muestras en pantalla el reconocimiento al maestro Javier Peralta por favor ya se fue Jafet si Jafet por favor listo si estoy cargando gracias nada más es el agradecimiento a Javier Peralta por todo este conocimiento que tiene por el amor que le tiene a la docencia y el amor que le tiene a todos sus alumnos pues reconocemos al maestro Javier Peralta por su valiosa colaboración en la conferencia desarrollo de la audiencia inicial en materia penal realizada por la plataforma Zoom que es el medio que no dejamos de explotar el Zoom y ese medio que nos permite seguir aprendiendo Playa del Carmen Quintana Roo 10 de julio del 2021 muchísimas gracias maestro Javier Peralta agradecemos llegar vía electrónica su reconocimiento y agradecer esta participación en este importante evento agradecer a todos ustedes que se tomaron el espacio de su vida el tiempo es oro y ustedes lo están aprovechando muchísimas gracias a cada uno de ustedes y pues con ello culminamos esta actividad muy amable licenciado gracias gracias a todos ustedes chicos por haber este tomado su tiempo para escuchar unas palabras en materia de penal materia penal oral gracias chicos nos estamos viendo hasta la próxima buenas tardes hasta luego todos buenas tardes gracias licenciado Peralta por invitarnos no no a ustedes gracias hasta luego que estén bien un saludo